¿Cómo se viene el jeté? Madre mía, qué amor. Pues aquí no se come nada hasta que no venga mi sobrino, ¿eh? Tranquila, mujer, tranquila. Tranquila, mujer, tranquila. Hombre, ¿dónde vas tú? ¡Que no se come, te digo! ¡Hombre! Pero, chico, estás tonto, que ¿cómo se te ocurre hacer eso delante de Mari Carmen? Mira, se hace así, se coge la renglera del medio, ¿eh? Se junta así, no se nota y ya está. ¿Ves? Ni se ha dado cuenta. Tira, ahora prueba tú, ya verás. ¡Eh! ¿Qué haces tú? ¡Que no se come! ¡Hombre! El chico está estonto, que te, ¿eh? Hombre, que no puedes hacer el acto delante de Mari Carmen, que te va a pillar. ¡Que te va a pillar! Mira, también se puede hacer otra cosa, ya verás, espera que venga, ya verás. Oye, Mari Carmen, ¿ese jarrón es nuevo o qué? ¿Cuál? Ese de ahí. ¿Ese? ¿Qué va? Se me lo regaló mi tía cuando se cambió de casa, pero hace muchos años. Es más viejo que Carra Cuca. No, que no lo había visto. ¿Ese jarrón es nuevo o qué? ¡Que no es nuevo el jarrón! Pero, oye, pero, 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 no, pero que no se come, te digo. Pero, que ya vale. ¡Hombre, ya! Iniciando informe de invasión para nave nodriza. Hoy estoy aprendiendo a conseguir comida de los terrícolas sin que ellos se den cuenta. Es una técnica muy complicada en la que el individuo llamado, eh, eh, es un maestro. Se coge una rígula entera, se junta y ya está. Eso, eso, que no se note. Muy bien. Bueno, a ver, esto, aquí, y con esto está todo. Eh, pero lo dicho, eh, aquí no come nadie hasta que no venga mi sobrino, eh. Tranquila, mujer, tranquila. Tranquila, mujer, tranquila. ¿Ves? Y con las empanadillas, tres cuartos de lo mismo. Se coge una empanadilla, se junta esta así y ya está. Y con las empanadillas lo mismo. Se coge una empanadilla, se junta el esterecito y ya está. Y con las empanadillas lo mismo. Se coge una rígula entera, se come, se lo está. Y con las empanadillas lo mismo. Se coge una empanadilla entera, se junta. ¡Este empanada! ¿Dónde vas? ¿Qué se está notando? ¡Que no comas! ¡Buerrón! ¡Pues que ya te estás comiendo tú! ¿Qué está pasando aquí? ¿Que no comas? ¿Será posible, José Miguel? ¿Que te has cascado toda la merienda que no se puede ser más tripero? Pero que pares tú, que pares tú también. Desde luego vaya par de carnuces que os habéis arreado la merienda entre los dos. ¡Que no comas! ¡Que no comas! ¡Vale! Voy a poner todo junto en un plato y me lo voy a llevar para mi sobrino. ¡Hombre! Y me lo llevo porque no me fío de vosotros que no se puede dejaros comida delante. Tranquila, mujer, tranquila. Conseguir comida de los terrícolas sin que se enteren está siendo más complicado de lo que pensaba. Es una disciplina en la que no hay reglas establecidas y existe mucha competencia. Seguiré informando. Venga, cariño, toma, este platico que te lo he guardado para ti, para él. Tranquila, mujer, tranquila. No te vas, que no se come. Que no se note. Ahora se coge una arreglera entera y se junta y ya está. Pero dejadme comer un poco, por favor. No te vas. ¿Qué tal? ¿Estás bueno? Hola, pues sí que traías buena gana tú. Que no se note. Que no se note. ¿Te traigo un postre? Anda, que tengo un sorbete buenísimo. Tengo solo uno. Tía. ¿Dónde vas? Tía, no te vayas, por favor. Uy, este sí está enmadrao. Que vuelva ahora, ¿eh? No, yo... ¿Pero qué te pasa, pues? Tranquila, mujer, tranquila. Tranquila, mujer, tranquila. ¡Shh! Ya estoy aquí. Toma el sorbete, cariño. Oye, ¿pero tú qué haces sin camiseta? Es el jarrón es beba. Pero qué jarrón, ni qué jarrón. ¿Qué os pasa con los jarrones, pues? ¿Qué es? Pero tú no querías el sorbete. Es que no me apetece ahora, de verdad, tía. A mí tampoco me apetece. Finalmente le he cogido el tranquillo. Alimentarse con la comida de los terrícolas sin que se enteren es una vía de abastecimiento a tener en cuenta para la invasión. Envío tortilla de Mari Carmen. Le sale buenísima. ¿Veis? Espera, espera, espera. Quitas la rincona del medio, lo juntas así y no se nota. Espera, espera, espera. Mira. Quedas la rincona del medio, lo juntas así y no se nota. Espera, espera, espera. Me quitas la rincona del medio.